Conmoción en el Reino Unido tras darse a conocer la noticia del cáncer que padece Catalina, la princesa de Gales. La esposa del príncipe heredero Guillermo informó que inició un tratamiento de quimioterapia, poniendo fin a los rumores y especulaciones que circulaban desde media 2 de enero cuando se anunció una cirugía abdominal. La gente condenó el sábado en la calle las especulaciones de la prensa sobre la salud de Catalina de 42 años, que goza de gran popularidad entre los británicos. Creo que es muy lamentable lo que les pasó, lo que los medios han hecho, cómo reaccionaron estos últimos meses. Creo que algún tipo de especulación es inevitable, pero todo lo que la gente estaba inventando, espero que la gente se mire en el espejo y ojalá les proporciona algún tipo de reflejo para ellos. Un portavoz del Palacio de Kensington, residencia oficial de Guillermo y Catalina, informó que la princesa regresaría a actos públicos tan pronto como su equipo médico le dé el visto bueno. Según la agencia PA, ni la pareja ni sus tres hijos estarán presentes en la tradicional misa de Pascua con la familia real. Obviamente es algo muy triste porque en las redes sociales todos hablaban sobre ello y haciendo acusaciones retorcidas como que se había hecho una cirugía estética de glúteo. Fue triste escuchar a la gente a hacer acusaciones cuando era un asunto mucho más serio. El diagnóstico de Catalina se suma al de su suegro, el rey Carlos III, quien señaló que también padece cáncer. Sin embargo, no se ha especificado de qué tipo de cáncer se trata en ninguno de los dos casos. A ello se une Sara Ferguson, ex esposa del príncipe Andrés, hermano del rey, quien anunció en que padece un cáncer grave de piel. Tras el anuncio, Carlos III, de 75 años, afirmó estar orgulloso de la valentía de su nuera. Mientras que el príncipe Enrique, hermano menor de Guillermo, y su esposa Megan, que rompieron con la familia real y viven en California, expresaron en un comunicado su deseo de salud y recuperación a Catalina y la familia.